En la zona del bordo de Tijuana cada vez se observan más personas deambulando. Autoridades municipales dicen que es un problema de nunca acabar, a pesar de que en múltiples ocasiones tratan de sacarlos de dicha zona y simplemente se regresan. Es muy complejo, es interminable, porque estamos viendo cómo viene la gente en los trenes desde Centro y Sudamérica, y terminan aquí. Entonces no pueden pasar, en esa necesidad de ser parte de un grupo, no tienen a dónde ir y se van, precisamente se quedan aquí, en esta zona. Entonces es prácticamente imposible. En algún momento se tenían cifras que permitían saber a las autoridades cuántas personas se encontraban en la zona del bordo y si eran adictas a alguna droga. Hoy dicen, es imposible saberlo. Una estadística también es muy difícil, porque todos los días más de 200, 500 personas diarias deportan a Estados Unidos, más todos los que llegan todos los días y que vienen sin dinero, vienen sin documentos, que los asaltan en el camino, llegan como fantasmas y no tienen a dónde ir, no pueden buscar trabajo, nadie les da trabajo. Entonces esto es un asunto de todos. En esta zona es común que se les dé apoyo a los supuestos migrantes, sin embargo, muchos de ellos ya padecen alguna adicción a las drogas o al alcohol, lo que complica más aún su tratamiento. Primero, la zona sabemos que lo hay, esto no es decir a nadie, sabemos que en esta zona en muchos lugares se puede conseguir cualquier tipo de droga con mucha facilidad y si además muchas de las personas viven arrastrando situaciones de depresión y frustración bajo una mala influencia, es fácil que caigan en algún tipo de adicción. Autoridades locales han intentado poner en marcha programas mediante los cuales se les otorgue descuento a los migrantes para trasladarlos a sus ciudades de origen, pero la mayoría rechaza el apoyo. Es porque quieren volver a intentar cruzar, quieren pensar que aquí van a encontrar una mejor vida y pues uno no puede juzgar, uno tiene que respetar que por algo están aquí, por algo han arriesgado sus vidas y pues por nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que su estancia aquí sea la mejor posible para que puedan de veras encontrar lo que ellos están buscando, obviamente para un bien, para su familia. La realidad, dicen los que viven en esta zona, es que las personas que deambulan por esta área solamente causan problemas como el robo a comerciantes y negocios, como en este mercado de artesanías que luce prácticamente solo debido a la suciedad que generan, e incluso porque asustan a los que por casualidad se acercan. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite, a Jorge Fregoso, en síntesis.